¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Es decir, es una propuesta bastante interesante y si en realidad no miramos el espejo de la provincia, creo que se nota más todavía porque la provincia ha negociado en alrededor de un 26 o un 27%, es decir, en Esquel mismo estamos casi arriba en un 10% de lo que se ha logrado en provincia. No me parece que es mala, me parece que hay que seguir dialogando, no hay que entrar en el campo de las agresiones porque no nos va a llevar a ningún lado, no vamos a encontrar la solución. Creo que había una presentación en las últimas horas de una conciliación obligatoria por parte del municipio de Esquel, seguramente la novedad estará mañana, pero en realidad me parece que el camino es este. Si después hay denuncias de robo, corrupción, bueno, todo lo que hoy veíamos en los diarios, me parece que el lugar para solucionar este tema es la justicia, no los medios de comunicación, porque la verdad que no produce ningún otro efecto más que leerlo y quedarnos con la duda si esto es cierto o no es cierto. No podemos hablar de la gestión anterior, el que tenga que hablar de la gestión de Rafael William, bueno, que vaya y haga la presentación, y el que tiene que hablar de esta gestión, de estos 10 meses, porque son 10 meses nada más, porque parece que hiciera 4 años que estamos en el gobierno y la verdad que no es así, también tiene que hacer lo mismo, tiene que ir allí a los tribunales de nuestra ciudad, bien a ese lugar se dilucidan las cosas, o sea, me parece que el camino es este, no cortar el diálogo, tiene que haber un acercamiento de nuevo sin ninguna duda, hay que bajar un poco la tensión, hay que bajar un poco los nervios, estos momentos, que se viven, que siempre pasan en este tipo de movilizaciones, y bueno, volver a ponernos en el camino que corresponde para tratar de buscar una solución, es que él necesita que el municipio esté funcionando, necesita de los servicios, y todos necesitamos de todo, estamos los contribuyentes que cumplimos con lo nuestro, y bueno, y esperamos que desde el municipio, a través de sus empleados, también se cumplan con lo que se tiene que cumplir, así que me parece que el camino es el diálogo, sin ninguna duda. Gracias.